Cerca de un centenar de familias sanjavierinas recibieron una importante ayuda para la economía de sus hogares y de paso muy buenos consejos para comenzar con la educación en ahorro energético. Se trata de un kit de cuatro ampolletas de última generación que les permitirá en promedio reducir de 5.000 pesos la cuenta mensual de luz, según lo informado por el Ceremia de Energía del Maule, Vicente Marinkovich, quien a nombre del Ministerio inició en nuestra comuna la entrega de esta importante ayuda. Estamos acá por mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, quien nos ha apoyado en esta política de ser mucho más eficientes con nuestros recursos energéticos. Hoy día es conocido por toda nuestra región y todo nuestro país la dificultad de llevar a cabo los proyectos de generación de energía y por lo tanto nosotros hemos hecho un compromiso como Ministerio con la Presidenta de disminuir de aquí al 2025 el consumo de energía en un 20%. Eso es algo bien difícil porque hoy día cada año se aumenta un 30% el consumo del país. Por lo tanto nosotros además de frenar ese 30%, queremos disminuirlo un 20% en una cantidad de años determinada. Para eso una pequeña ayuda para la dueña de casa, para los vecinos más vulnerables, es entregar un kit de cuatro ampolletas de 18 watts, que son las que se cambian por estas de 100 watts y generan ahorros de, más o menos el kit completo son 5.000 pesos mensuales de ahorro. Para ello el Ministerio ha diseñado este programa que tiene como objetivo el traspaso de conocimiento y experiencia en el área de la energía a través de capacitaciones en eficiencia energética y le entrega un certificado de un kit eficiente para generar y potenciar la disminución del consumo eléctrico residencial y un uso más eficiente de la energía en hogares vulnerables. Gracias. Una muy buena iniciativa de la Presidenta de Chile. Una vez más, hoy día estamos, no solamente está el gobierno entregando cuatro ampolletas a la familia, sino que también ha logrado la baja de las tarifas, que es muy relevante dependiendo de la empresa. Hay CGM, hay un porcentaje de cada una, pero esto va todo finalmente en beneficio y en lo que finalmente le dan a cobrar a la persona al mes. Y también una clase sobre el cómo realmente hacemos eficiencia energética también en nuestros hogares, con cosas tan pequeñas, como el buen uso del refrigerador, como el uso del gas, como el buen uso de la leña, como el dejar de repente cosas tan bases como el celular, que sacamos el celular y ese enchufe sigue consumiendo energía. ¿Cómo esto puede alcanzar a bajar hasta un 20% el consumo eléctrico de cada una de las casas? Además de la entrega de este tipo de capacitación y ayuda técnica, el Ministerio de Energía está enfocado en realizar otro tipo de iniciativas que busca focalizar la eficiencia y el ahorro energético en nuestro país. Nosotros estamos disminuyendo los costos de la energía fuertemente, de dos formas. Primero, el proyecto de ley de guía tarifaria, que precisamente para la comuna de San Javier, le baja la cuenta a todos los vecinos de San Javier, bajas que van entre un 8,6% y un 26%, dependiendo de quién es la empresa que le presta el servicio de distribución. Ese proyecto se encuentra en trámite en la Cámara de Diputados y nosotros esperamos que esté implementado, o sea que le rebaja, se vea antes de septiembre este año. Según lo informado por el Seremi de Energía del Maule, se espera que esta iniciativa comience a ser ejecutada en septiembre del presente año.